¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gusto de saludarlos otra vez aquí en las noticias. Que las familias lo perdieran todo en un voraz incendio, es parte de esta Semana Santa. ¿Tienen solución o no? Bueno, la ministra de la Vivienda y el delegado presidencial para Valparaíso hicieron un catastro del número de damnificados. Se anunció la instalación de barrios de emergencia y apoyo económico para aquellos que decidan arrendar mientras construyen una vivienda definitiva. Vamos a revisar las noticias que han sucedido durante esta jornada en el puerto en el informe de Natalia Gutiérrez. ¿Qué están consiguiendo? ¿Cefrasada? ¿Colchones? Cuatro familias vivían en este terreno del Cerro Merced antes del incendio. Con carpas improvisaron un lugar para albergarse. No quieren salir de ahí por miedo a que otras personas se tomen su propiedad. Es como más el miedo porque se supone si uno tiene la escritura, de alguna u otra forma uno asegura que el terreno es de uno. Uno sí las toma, pero para evitar problemas o para cuidarse un poco en sí, uno tiene que venirse a quedar a los terrenos. Hasta el sector llegó la ministra de Vivienda, Paulina Zavalli, el delegado presidencial por la zona, Andrés Silva, para coordinar el catastro de los damnificados y explicar en terreno a las familias cuáles son las soluciones habitacionales dispuestas para ellas. Que hay un apoyo económico a las familias que se vayan a la casa de familiares o amigos. Un subsidio de arriendo para aquellas familias que durante este tiempo puedan arrendar una vivienda donde cobijarse en el periodo de transición. En tercer lugar, se están habilitando barrios de emergencias. Solo en los lugares que el municipio autorice, en terrenos que cumplan con las medidas de seguridad, es posible instalar viviendas de emergencia. Durante los próximos días vamos a implementar a lo menos seis oficinas del gobierno en los distintos sectores, de tal manera que las familias puedan llegar y puedan recurrir a estos lugares cerca de sus entornos para poder informarse. Vamos a tratar de que la mayor cantidad de gente siga viviendo en sus entornos, siga en sus lugares, pero también a la vez que lo haga con seguridad. Las autoridades reiteraron el llamado a las familias a sumarse a este catastro, ya que es la única forma de acceder a los beneficios. ¿Su idea es volver a construir aquí mismo? Sí, por supuesto. Si mira la vista, espectacular. ¿Cuántos años viviendo aquí? 25. ¿A qué beneficio quieren optar ustedes? ¿Quieren reconstruir aquí mismo? Exactamente, aquí mismo. Claro, porque al ser propietario... Sí, pues lo otro que tiene bonita vista y fácil de acceso llegar al plan. Este viernes, 350 personas recorrieron la zona para catastrar a las familias. Este sábado se desplegarán 200 encuestadores y 150 el domingo. Se garantizó que las familias serán visitadas en el lugar donde estén, por lo que es indispensable que dejen algún teléfono de contacto para ser ubicados. También se están acelerando los trámites para aquellas personas que perdieron su título de dominio en el incendio, como esta familia que dormirá otra noche a la intemperie con la esperanza de recuperar prontamente la vida que tenían antes de la tragedia.